Y bueno, ahora sí, les vamos a dar nuestros números en el estudio para que estén ahora sí que en constante comunicación. Los teléfonos son 315-8600 y 315-2663. Recuerda, recibimos también tus mensajitos con todas tus preguntas al 99-3206-2663. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Ah, Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Pues yo feliz de estar aquí con ustedes. La verdad, Guillermo, es un lugar que yo adoro. Quiero muchísimo esta tierra. Y bueno, si usted es linda, prueba de eso, aquí tengo dos conmigo. Ay, muchas gracias. Bueno, a mí, ya saben, a mí me encantaría empezar así por, ahora sí que deshebrar la carnita por el principio. Vamos con lo más básico, ¿qué es la tanatología? Claro, de mí, mira, la tanatología etimológicamente nos pudiera confundir, porque pensamos tanatos, muerte, logos, tratado, pero no es un tratado sobre la muerte. La tanatología nos habla de la vida, de cómo vivirla con intensidad, con responsabilidad, sabiendo que se te va a acabar. Y sabiendo que la de tus seres queridos también va a tener un fin. Entonces la vida es distinta, porque cuando tienes este pensamiento mágico de hay más tiempo que vida, nunca aterrizas un proyecto de vida. Entonces la tanatología, que fue creada por Elizabeth Kubler-Ross, una doctora suiza, que hoy consideramos la madre de la tanatología, nos hablaba de que cuando tenemos una pérdida, tú muy bien lo decías, cualquier tipo de pérdida, ya sea la muerte de una mascota, una mudanza, una separación, la pérdida del empleo, desde luego la muerte de un ser querido, la enfermedad, una propia pérdida, una amputación, algo así. Vamos a entrar en un proceso de duelo y vamos a pasar por cinco etapas muy marcadas. Entonces esto es lo que estudia la tanatología, cómo atravesar estas etapas, conocer cuál es el proceso. No es que conocerlo te quite el dolor, es como un curso de psicoprofiláctico. Tú vas al curso y te explican cómo es la curva del dolor, qué vas a hacer, pero no es vacuna contra el dolor, la tanatología tampoco lo es. No tenemos varita mágica en los canatólogos para librarte de ese dolor, pero sí te enseñamos a capitalizarlo a tu familia para vivir en eso. Bueno, y mira, ahora sí que se escucha, es un tema muy sensible porque igual es difícil, como tú bien decías, te he escuchado en varias entrevistas, y recuerdo que dices que como que cada experiencia es diferente. ¿Cómo cuando un ser querido fallece, cómo le dices, cómo le ayudas a asimilar que tiene que pasar a lo siguiente? ¿Cómo le haces, por ejemplo, cuando alguien muere de forma natural? Que el proceso es más sanable, por decirlo así. Es curioso, Denise, pero hoy por hoy la muerte natural es la menos natural de las muertes. Si tú te pones a pensar en la gente que conoces, ya casi nadie muere de muerte natural. Estamos muy alejados ya de este concepto porque pues hay muchas enfermedades, muchas muertes violentas, ¿verdad? Tienes toda la razón en decir que cada caso y cada familiar, como sanatólogo tienes que elaborar un traje a la medida. No hay recetas, no hay un manual de carreño de cómo debes de vivir un duelo. Se va construyendo, cada quien hace lo mejor que puede con las circunstancias que tiene y los recursos con los que posee. Entonces tú lo acompañas. El sanatólogo no da recetas de cocina, no te dice cómo puedes aliviar tu vida, o haz esto, o no hagas esto, o lo que debes de hacer es esto. Te comparte las experiencias de otras familias que valientemente han atravesado situaciones parecidas, no iguales a la tuya, y que han salido adelante, que han decidido enfrentarlo. Te dice qué ayuda y qué no ayuda, que es algo que me preocupé mucho en mi libro de cómo curar un corazón roto, porque es lo que la gente más te pregunta. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué no digo? ¿Qué sí ayuda? Bueno, ahí vienen esas respuestas, porque sí es importante, hay cosas que no debemos de decir. Por ejemplo, tú decirle a alguien que está pasando por una enfermedad o que acaba de perder a un ser querido, échale ganas. Ay, no, no. Por favor. No, yo creo que es que realmente como que no estamos tan conscientes. Yo creo que todo el mundo va, por ejemplo, a un velorio con las mejores intenciones, estoy segura de eso. Pero, no sé, como que realmente no nos ponemos a pensar dos veces así realmente en lo que uno le está diciendo a esta persona, porque condolencias así como Dios, Dios así, Dios sabe por qué hace las cosas, o resignación. Estás muy joven, te vas a volver a casar, vas a reconstruir tu vida, o, no sé, tantas frases huecas también. No nada más de consuelo, sino de ayuda de lo que se te ofrezca, ¿eh? Ya sabes, lo que quieras, aquí estoy. Pero el día que de veras se te ofrece una cosa no está y no te ayuda. Entonces, ¿por qué caer en estos lugares comunes? ¿Qué decir? ¿Qué es correcto decir? Yo creo que a veces es mejor no decir nada. Cuando la pérdida es tan fuerte, tan abrumadora, tan absoluta, ¿qué podrías decirle? ¿Tú crees que realmente hay palabras de consuelo? Yo creo que hay compañía de consuelo. Creo que hay un abrazo, un contacto físico de decir, me importas, te quiero y aquí estoy. Creo que eso sí cuenta mucho. Pero palabras, las palabras a veces sobran. Tu presencia es importante cuando alguien tiene un lamentable decisión. Digo, y qué bueno que mencionas esto porque muchas veces pasa igual que con los nervios de cómo decirle a esa persona que falleció el ser más sanado de su vida, cómo decirle y cómo transmitirle con palabras paz. Pero yo creo que, como bien dices, la compañía no, puedes estar nada más callado, pero es tarde. Ahora, si te toca a ti, abrazarlo es muy importante porque un abrazo es con tensión, es que sostengo, porque tú sientes que te vienes abajo. Si te toca a ti darle la noticia a alguien de que un ser querido falleció, hay que tener mucho cuidado. Esto sí me preocupa, Denise, porque hoy por hoy se avisa hasta por mensajito. Los chavos se pasan el mensaje de que murió un amigo y se lo mandan en un tuit. No, espérame tantito. Lo suben al Facebook, lo mandan en un mensaje. Estas noticias, cuando tú no sabes qué impacto va a causar en la otra persona, tienes que darlas personalmente y viéndote a los ojos, estando ahí, estableciendo contacto contigo, hablando siempre con la verdad, sin entrar en detalles, sin caer en morbo, desde luego, pero sí dar la noticia, estando presente para poderte abrazar, para poderte confiar, para que no se desarrollen una serie de cadenas de eventos desafortunados. Y aparte que es una manera muy fría de dar un test. Bueno, aguántanos un rato. Nos vamos a un corte rapidísimo. Ustedes no se muevan. Ya regresamos. Regresamos. Recuerda, si quieres comer muy rico, te recomendamos que vayas al ganadero. El ganadero que por sus 35 años de tradición, ahora sí que posees uno de los mejores restaurantes de aquí de Villahermosa, acuérdate, sopa de tortilla, los taquitos de Riga, con la tortilla tostada, el guacamole, el chicharrón, y por supuesto para cerrar con broche de oro, ese exquisito pie de queso, y por supuesto el café de olla, que es muy acostumbrado aquí en México, o también, ¿por qué no?, el americano. Ya sabes, el ganadero es fake house. Bueno, recuerda nuestros teléfonos en el estudio, 315-8600-315-2663. Nos puedes ver en este instante en vivo también por internet, pbx.com.mx. Y ahora sí regresamos. ¿En qué nos quedamos aceptando? Pues ya me dejaste con hambre después de eso. Eso es lo que estás diciendo, me desconcentraste con eso tan rico que decía. Hasta a mí se me antojó. Lo dijiste muy sabroso. Estábamos justo en que esto, cómo darle la forma. Es que la forma es el fondo finalmente de estas cosas, y tenemos que ser muy delicados, pero hablar con la verdad. Fíjate que hay pérdidas tan difíciles, lo comentábamos, que rebasa tus propios miedos. Lo que le está pasando a alguien a lo mejor es tu peor pesadilla. Es lo que tú piensas, yo no podría con eso. Y te confronta terriblemente. Un error que cometen las personas ante eso es alejarse. Porque como no sé cómo tratarlo, como no sé qué decirle, como no sé cómo portarme, entonces no me porto, me alejo. Y la persona tiene una doble pérdida. Además de que acaba de perder al esposo o a la mamá, pues resulta que sus amigas y su gente cercana no está ahí para apoyarla. Claro, porque igual a sus amigas es así como, ay, pero si ella está florecita, no sé, cómo voy a platicar de tal cosa si ella está, no se van a sentir. O tengo una fiesta y, ay, no, no, cómo la voy a invitar a decir que por qué la invito. Bueno, déjenlo, déjenla a ella o a él a ver si toma la decisión de él quiere ir o ella quiere ir. ¿Por qué la tomas por él? Pero imagínense este dolor que además de lo que tú estás viviendo, que ya de por sí te sientes tú segregado, pues que además la gente, tu gente cercana te haga estas cosas. Socialmente cometemos muchos errores en los procesos de duelo. Tú decías hace rato, la gente va bien intencionada un delorio desde el duelo. También está bien intencionada acompañándote en el proceso. Pero cometemos errores porque nadie nos educa en esto. La tanatología debería de ser una materia obligatoria desde las primarias. Haríamos prevención, haríamos salud emocional en la vida, pero nunca hablamos de la muerte. ¿Qué tal esto de el ciclo vital? Naces 13, te reproduces y mueres. Esto ya no siempre será así. Hay niños que mueren, bueno, muy pequeñitos. Hay gente que nunca se reproduce. Podemos morir en cualquier instante. Entonces, cuando nos han enseñado esto y se muere alguien más joven que tú, sientes que algo muy equivocado pasó en la vida. Esto no debía de haber sido. Tendríamos que haber ido en orden de aparición. Un padre nunca debería de ver morir a un hijo, por ejemplo. Yo creo que se me hace como que uno de los, un dolor así como que de los más grandes, ¿no? Porque obviamente la vida nos enseña y todo lo que vemos nos enseña que uno es quien debe enterrar a sus hijos. Pero no me quiero imaginar la impotencia que ha de sentir un padre cuando de repente el hijo se muere. O sea, ¿qué haces o qué decirle a él en ese caso? ¿Cómo ayudarlo ahí? Como tanatólogo. Claro. Porque como amigo solamente estar ahí y estar presente. Pero como tanatólogo tienes que explicarle muy claramente que su misión como padre o como madre no falló, que la cumplió, que los hijos siempre son prestados. Creemos que los vamos a tener para siempre. No sé por qué lo creemos. No sé quién nos dijo un montón de mentiras como tú pórtate bien, mi hijita, y te va a ir bien en la vida. No sé si a ustedes les dijeron eso, pero a la gente que nos portamos bien nos va bien y nos va mal. Y a la gente que se porta mal a veces le va muy bien y a veces sí le va mal. Hay un libro inclusive así de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, por qué le pasan a todo el mundo. Entonces tú como tanatólogo tienes que hacerle ver que se cumplió un destino, que no hubo un fallo, que no hubo nada que tú hubieras podido hacer o dejar de hacer y cambiar el resultado de las cosas. Y que aunque tú pienses que sí, porque hay unos hilos transparentes que se llaman culpa, hubiera, debería, y sentimos que fallé, que algo hice mal, que algo debería de haber hecho. No hay en eso, más que atrás, un enorme miedo de saberte que no pudiste controlar algo, que estuvo fuera de tu mano. Tenías que aceptar. ¿Y qué pasa cuando la persona que está viviendo el duelo no da a notar sus emociones? Esto es lo que pasa. Esto es muy común porque no quiere ser diferente a los demás y porque se crea un blindaje donde ya de por sí está sufriendo y se aísla porque no quiere mostrarse vulnerable ante los demás. Pero es un error. Es un error porque es como vivir con una armadura. Si tú estás con una armadura, pues sí, no te llegan los golpes de la vida, pero tampoco te llega el placer y tampoco disfrutas el contacto con la gente. Acariciar a un bebé con guantes de cirujano no te sabe a lo mismo que tocar su pielecita. ¿Cómo puedes, con este traje que tú te has aislado, con esta armadura, aplaudir los éxitos de alguien? No estás en posibilidad. Abrazar a alguien, recibir. No puedes porque tienes las manos llenas de enojo, llenas de defensa. Entonces tienes que soltar. Y sabes qué, sobre todo de defensa. Porque si desde chico te han inculcado, mi hijito, tú eres fuerte, tienes que ser fuerte. Y los niños no lloran. Y imagínate tantas cosas que te dicen desde chico que es la realidad que tú te creas. ¿Cómo hacerle ahí para hacerle entender a la persona que sentir está bien, que llorar está muy bien? Y que todos los sentimientos se valen. Se vale llorar, se vale demostrarlos, se vale compartirlos, lo que decías. Se vale ponerlo en común para que juntos, si yo tengo que llevar esta mesa a la puerta, pues yo a ver cómo le hago y la jalo y a ver, la arrastro y la llevo. Pero si yo les digo me ayudan y cada una sostenemos un pedacito de la mesa y la cargamos. Y me están relevando de mi responsabilidad de cargarla, pues me ayudaron. Una pena compartida es una pena aligerada. Y es un grave error cortar los puentes que te llevan con las demás personas y encerrarte en ti. Porque algún día vas a necesitar pasar por ellos. Y ellos también te van a necesitar. Yo sé que una primera etapa del dolor, el dolor te aísla. Tú piensa en un animalito herido, ¿qué haces? En concha. Se mete así, busca pablas, ¿no? Se esconde, porque estás asistado. Hay mucho miedo atrás de los procesos de duelo. Tenemos que prepararnos para sentir el miedo, porque es parte del proceso. Pero si vives tus sentimientos, si enfrentas cada uno de ellos, vas fluyendo y avanzas. Y sí se puede ser feliz después de una pérdida. Estoy absolutamente convencida de ello. Entre las peores pérdidas, tú hablabas de la muerte de un hijo, pero también está la pérdida de la propia vida, cuando tú sabes que vas a morir. Y tienes que despedirte de todos. Qué difícil. Muy mucho. Bueno, vámonos rápidamente otra vez a un corte. No se muevan, ya regresemos. Gracias. Gracias.